La verdad es la felicidad, haber sido coherente con nuestros principios, haber vivido consistentemente con nuestras ideas. No puede haber libertad sin justicia. ¡No quiere meterla en presidente! ¡Aquí está! ¡Maten los donos! ¡Maten los donos! ¡Maten los donos! ¡Maten los donos! ¡Suéltame la victoria siempre compañero del alma! Los jueces han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass Que ellos a través de su influencia hicieron y radiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos En septiembre 17 de 2020 me saca una sentencia por influjo psíquico, por eso me condenan, por influjo psíquico como no tienen pruebas Por influjo psíquico, me tenía que inscribir el 18 de septiembre Al impedirme regresar hacen presidente de lazo, debemos entender que con el lawfare no solo están afectando a personas inocentes Sino que les están robando a todos la democracia Antes, hace tres años tú hablabas de lawfare, nadie entendía América Latina que era Ahora casi todos lo entienden, porque se ha generalizado, es sistemático Y es la judicialización de la política, ahogarte con juicios inventados, sobre todo cuando se ha ejercido el poder Por ello, en esto son indispensables dos ejes El mediático, ese es clave, que te genera consenso, te asesina la reputación Y luego consentimiento Yo cabalgué junto a Correa, yo fui parte de la revolución La justicia está encargada de todos los actos de corrupción que se cometieron durante la década pasada Y las pruebas, pues, más que abundan Y igual, no se olvide que el presidente Correa, en este momento, es un prófugo de la justicia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, ya cuando tienes el camino recorrido, como el que yo tengo, como el que tiene Lula, etc., ya tu vida no te pertenece.